¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video por el canal y esta vez de, como les dije, Call of Duty Black Computers, pero en multijugador o no sé, no me acuerdo si lo he jugado antes y bueno. Total, ya estamos jugando en online, no crean que estoy jugando en una partida personalizada, es online, 100% asegurado y me quitaron ahora. Bien, vamos a ver, estamos aquí en online porque YOLO, ah, quítate tipo, eres más lento que yo, y avanzando. Bueno, ya está, entonces, bueno, a ver qué pasa, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, le gané, hijo de puta. A ver, 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 a Ay, no me lo he hecho. ¿Dónde lo he quedado, eh? ¡Tú! Y bueno, no. No tengo un... Hay como un... Es como una diadema de... Para comunicarte. Y... ¡Ay! ¡Uf! ¿Qué? Me mató. A ver. Ah, perfecto. Es que me lanzó un C4 y yo no vi. Ok. Entonces, bueno. El caso es que aquí... O sea, están... Hay unos que son groseros. Otro... ¡Ah! ¡Ahí están niños! ¡Ahí están niños! ¿Son de niños? ¡Que te insultan! ¡Oh! ¡Muy! ¡No es la torreta, la torreta de fruta! ¡Ey! ¡Toma ya! ¡Aparen! A mí no me va a resonar. Es un juego y... No vamos. Pues bueno. Es un juego, es un juego. O sea, es como si... Es como si en un juego yo dijera... a ver aquí soy todo un pro y no me van a matar y luego luego me matan y yo digo hijo de tu mamá voy a, voy a, voy a, ¿sabes? te voy a insultar, te voy a hablar mal por toda la partida y te voy a echar carrera, pues, pues bueno, hay unos que son así, en serio y bueno, me saco de onda ay, yo me lo quería tirar con cuchito, ay, fruta, ay, la, pero ¿qué? con tres pedazos se me había pedo, y la arma apenas me, se me, Dios, ay, yo, que pedo, ay, 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 ay a ver qué tal nos va, por qué no soy bueno, y tampoco lo que hace si me pregunto descubrimos ¿qué? ¿es en serio me aventó un tomahack? ¿como un tomahack me dio? ¿es en serio? toma se está jugando, me dio un, ¡ah! me dio un escopetazo chico quita todo tranquilito, tranquilito ahhh ¡oh, oh, 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 oh me encato ven aquí hijo de tu mamá, hijo de tu mamá eh fraco, eh fraco, eh fraco o sea, o sea ¿Les parece justo que sean tres contra uno? ¡Hijos de la fruta! ¡Qué tío! ¡Hijos de la fruta! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, era de mi equipo! ¡He pensado que era mi amigo! ¡Uy, quedamos en segundo lugar, chicos! A ver, sobreviviente, recuperación, tiro lejano, vengador, dos, y fuerza y honor, perfecto. Y yo quiero, bueno, no es el mismo, está bien. ¡Ay, ¿saben qué, chicos? Van a salir, van a entrar, van a salir, van a entrar, y yo no quiero que vean eso, porque me va a tardar más, así que... Un momento, regresamos. Listo, chicos, ya va a empezar la siguiente, y creo que hasta le doy un poco la cámara. Ahí, más o menos, por ahí. Y bueno, vámonos a la siguiente, que es el mismo mapa, porque todos eligieron ese y... Y, ¿qué más se puede hacer? Y si empieza la partida ya, ¡se los voy a agradecer! Bueno, no se los voy a agradecer, obviamente, contra los dos, porque no van a poder ver mi video, a no ser que ustedes sean uno de mis subs, de mis subs, pero... No lo voy a poder, no lo voy a poder saber. Vamos a ver qué tal nos va. Y vamos a ver si... Bueno, voy a ver si me sale un mapa de una estación de tren, porque soy buenísimo y hago la de... Y hago la de... Y está genial, sinceramente, está genial. A ver, nos cubrimos, apuntamos... ¡Ah, ah, 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 ah! Ahí disparan los animadores. ¡Ey, ey, 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 hijo de fruta! ¡Me vio, me vio, me vio, me vio, me vio! ¡Ah! Ya sabéis que iba a haber alguien atrás. Se me está atrabando la lengua. Se me está atrabando la lengua. A ver, nos agachamos la secadora. ¡Fruta! ¡Ah, por favor, fallé! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ándale! ¡Fruta! ¿Qué digo fruta? ¡Porque me gustan las frutas! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No gusta, no gusta, no gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Renada, la largo de aquí! Tomamos el control. Menos mal. ¡Ah! Me mató. Perdimos el control. ¡Mugre! ¡Oh! 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 Me desescribe. ¡Mis venganza! ¡Oh! ¡Mi venganza! Yo quería mi venganza. Pero, ¿qué maldito era ese tipo? O sea, mi... ¡Mi... ¡Me asustó! ¡Es que me asustó, maldito! ¡Oh! No sé si ustedes también les haya asustado. Yo perdí mi grito, pero... ¡Futas! 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 A ver... ¡Futas! 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 ¡Ahhh! ¡Corre! ¡Venle, baby! ¡Ahhh! ¡Tómela! ¡Ah! ¡No me guste! ¡Oh! ¡Me dio un helicópter! ¡Los helicópteros! ¡Ay! ¡Hombre morado! ¿Pero qué? ¿Y cómo me mató? Yo estaba todavía lejos de ese lugar O sea, ni me entraba a la sala O sea, ni estaba dentro de la sala Simplemente porque sí ¡Vale! ¡Toma! ¡Oh! ¿En serio? ¿Todo me sorprende aquí o qué? ¡Ah! 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 ¡Por allá! ¡Por allá! ¡No manches! Voy a cambiar de equipo Porque cada rato voy a estar muriendo A ver, a ver, a ver Donde me puedo morir De hecho ¿Puedo morir o no? ¡Geronimo! Ahí está ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuerpo tierra bloqueado! ¡No quieren que me suicide! ¡Ah! 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 ¡Fruta! Morí Pero bueno, eso fue lo bueno Porque ya tengo esta... ¡Fruta! ¡Ey! 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 ¿Pero qué nos supone que no deberíamos aparecer en lugares donde hay enemigos? ¡Eso fue lo bueno! ¡Eso fue lo bueno! ¡Eso fue lo bueno! ¡Es una situación comprometida! ¡Ay! ¡Es en serio! ¡Es en serio! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Y eso me lo creo que no es que yo voy a poder matar! ¡Irlo a matar! ¡No puede irlo a matar! ¡No! ¡No puede! ¡Mi... mi... mi... ¡Mi... mi... ¡No está persiguiendo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡A ver! ¡Ahhh! ¡¿Y si?! ¡Ey! ¡Como... cómo lo dijo... como... dijo el devolver germán de los gamers! O sea... ¡Vad! 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 ¡Huerca! ¡Ay, ya me lo va a hacer! ¡Tan cerca! ¡No tenía frito! ¡No iba a hacer un paro a esto! ¡Ve! ¡Qué hijo de fruta! ¡Vamos a ir a la casa! ¡Otra vez en segundo lugar! ¡Y llevamos... 11 minutos. ¿Se ven que? Es un video muy corto, pero muy, 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 muy corto. Yo voy a seguir jugando y el video se va a quedar hasta aquí. ¿Por qué? Porque desde 11 minutos y me puse una partida de sabe cuántos minutos. De sabe cuántos minutos. Y lo peor es que solamente voy a perder, así que voy a intentar mejorar, voy a ver lo que puedo hacer y ya grabaré otro video si ustedes quieren. Y si dijeron, ¿con qué llegué al penúltimo lugar de... ¿De qué lo que te voy a hacer o algo? No sé, o sea, lo que hayan pensado. Déjenme acá abajo en los comentarios lo que pensaron, o sea, en qué lugar creyeron que iba a estar. Y en el próximo video también déjenme acá abajo en sus comentarios de... ¿Qué lugar más o menos piensan que voy a estar? Y ya veremos qué pasa, ¿ok? Así que espero que les haya gustado. Un saludo muy grande a todos. Un saludo muy fuerte y hasta la siguiente. Un saludo muy fuerte y hasta la siguiente.